Muy buenos días amigos de Imagen Sea, tenemos información del pronóstico del tiempo, qué es lo que va a suceder en territorio nacional para el día de hoy, y bueno lo que resta ya del fin de semana que yo sé que se va a ir a viajar. Bueno, vamos a empezar. El sistema frontal número 4 de la temporada ingresó el día de ayer hacia la zona sur de la Unión Americana, a Texas justamente, y en su desplazamiento en dirección a este sureste llegó a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con una masa de aire frío, habrá efectos de descenso térmico claro, entre unos 4 o 5 grados centígrados menos, tanto por la mañana como por la tarde, y las condiciones se estarán desplazando hacia el oriente y posteriormente hacia el sureste mexicano, como cualquier sistema frontal en dirección a este sureste. Detrás de él una gran masa de aire frío que lo impulsa y delante de él actividad de lluvias. Vamos a incrementar la posibilidad de precipitaciones en el transcurso de hoy para la zona sur de Tamaulipas, para Veracruz, para Puebla, Tlaxcala e Hidalgo, y va por toda la línea del litoral del Golfo de México, prácticamente hasta Tabasco y la península de Yucatán, donde se mantendrán cielos parcialmente nublados. De igual forma, del lado del Pacífico, todo lo que es Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, aún lucen con un panorama de lluvias, pero la nota es que este sistema pasa rápido, entonces mantendremos lluvias prácticamente para viernes y para sábado, y condiciones que para el domingo ya estarían completamente recuperadas. Estas temperaturas en el oriente del país, sobre todo, se van a presentar de manera fría por la mañana, incluso en zonas montañosas se pueden estar presentando bancos de niebla. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México para este viernes, en donde claro que esperamos potencial de lluvia. Las máximas van a estar alrededor de los 25 grados centígrados, y las mínimas se van a mantener también hasta los 12 y los 14 grados centígrados. Vamos a ver ahora en Guadalajara, Jalisco, en donde las máximas también se mantienen alrededor de los 29 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados y mínimas de 15 grados. El pronóstico de lluvia se mantiene bastante escaso. Y bueno, para el sábado y domingo esperamos unas máximas de 28 grados. Ahora, en Monterrey, Nuevo León, ¿qué es lo que sucede ahí? Entró el sistema frontal, todavía hoy se mantiene 29 grados centígrados, pero mañana viene un cambio drástico. Solamente máximas de 22 grados centígrados, y las mínimas se van a mantener alrededor de los 15 y 18 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados. Eso sí, recupera condiciones de cielo, pero se queda un descenso muy marcado hacia la Sultana del Norte. Ahora vamos a ver en Puebla las temperaturas máximas, muy similares a las de la Ciudad de México, entre 24 y 25 grados centígrados, y hay un pronóstico de lluvia para este viernes y sábado, con una recuperación hasta el domingo, y se mantendrán cielos parcialmente nublados de domingo a lunes. Ahora, las temperaturas en Tijuana. Vemos un panorama bastante favorable para este fin de semana, cielos completamente despejados, eso sí, también hay un descenso térmico por los vientos que entraron con este sistema. El día de hoy, 28 grados máxima, mínimas de 12, totalmente soleado, pero qué tal, el fin de semana en lo que transcurre bajamos de los 28 a los 24, 23 grados centígrados, eso sí, no se preocupe, seguimos con cielos totalmente soleados. Y finalmente, León, Guanajuato, lo que nos espera en el Bajío, también un clima muy cálido, 31 grados centígrados, con cielos parcialmente nublados, no hay pronóstico de lluvia, se mantendrá un gran fin de semana, para el sábado son máximas de 28, y el domingo se mantendrán 29 grados centígrados, así que a disfrutarlo, si quiere ir a viajar a León también, tendremos un excelente clima, y aquí en Valkirico tenemos un clima delicioso, frío, pero muy rico, y además, qué lugar tan hermoso. Bueno, pues hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, vámonos a un corte comercial, y regresamos con más aquí en Imagen Noticias, no le cambien. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes, 5.50 N, participa en Imagen Televisión.